Estoy sentado en el templo del sol. Se siente una energía muy increíble. Bueno, estoy solo. Como nadie me puede grabar, estoy grabando yo. Sentís mucha energía, es increíble. No puedo describir. Acá, en un 21 de marzo. Justo en el equinopcio de acá de Ecuador. Justo lo tengo acá arriba. Muy sol. Hola, voy a alejarme a poco como se ve. Sentado acá en este lugar. Muy lindo. Cuenta energía. Gracias. Templo. Gracias a la vida, gracias al sol que nos da la vida. Ahí está la silla. Te sentás ahí. Es increíble. Buenas tardes. Si nadie me puede sacar la foto, Alia. Gracias. Cuenta energía, hermano. Es impresionante. Después me mostraré. Quiero ir al ritual que está allá. Van a ser las 12 y justo quiero estar ahí abajo. A recibir todo el sol. En la cúpula que está allá. Que mostré antes. Ahí. Y tú me trae el castillo abajo. Ahí vamos. Si yo lo hice, tú también lo puedes hacer. Querer es poder.